La fundación nace de una experiencia propia, allí prácticamente nos encontramos con Jesús, con la palabra, nos sembró en el corazón ese deseo, ese amor al servicio. Entonces cuando ya empezó la fundación, ella me dijo, mami, ¿qué nombre le ponemos? Y yo le dije, coloquemos la tierra prometida, pero ya había un nombre ahí en el que no podíamos repetir. Mami, agreguemos otra cosa y yo, bueno, conquistando la tierra prometida. Y ahí es donde viene porque estamos conquistando la tierra de San Fabián. Para nosotros es fundamental el trabajo con los niños, enseñarles, educarles, darle valores, mostrarles una propuesta diferente de vida que tienen. Y eso es lo que le inculcamos a nuestros niños, el servicio y el amor a Dios. Porque si no amamos a Dios, nosotros les enseñamos a ellos, que si no amamos a Dios, ¿cómo vamos a amar a un hermano? Pero nos colocamos a pensar, el trabajo con los niños aquí en la fundación es verlo en esa vida. Ellos se van en la noche para su casa y un fin de semana pasan en su casa. Este trabajo queda ahí, incompleto. Entonces, trasladamos esa formación a los padres, para que los padres también sepan cómo educar a sus hijos. Me encanta el fútbol. Y son muy independientes, el equipo que sea, porque de verdad que como a mí me gusta mucho el deporte, entonces me encanta ver a esos muchachos corriendo detrás de una pelota. Pero yo allá, viendo al Independiente Medellín, jugando con esas ganas, yo les decía a mis niños, vean, para que sean cómo son los muchachos. No conocían el estadio, el lunes venían aquí como loquitos, profe, profe, maravilloso. Yo no conocía el estadio, son muy grandes, los jugadores se ven ahí cerquita. Claro, para nosotros es muy importante experiencias de vida. Yo allá me sentí feliz, 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 viendo a mis niños, que estaban tan contentos. Y usted es una persona tan amable que nos ayudó también mucho allá. Allá nos sentíamos de verdad como en casa. Feliz de la vida. Y muchas gracias, aprovecho en este momento al cuerpo directivo, al Medellín, al Deportivo Independiente Medellín, por haberle brindado esta oportunidad de recreación para este un niño.